Y llegó el momento de los saludos del gran Tatín, el libro de oro de Tatín. Aquí están con los nenes, con los nenes. Aquí están con los nenes en el Festival de los Niños de Tatín. El Festival de los Niños de Tatín. Estamos ready, 30 segundos. Cuando me diga ya, Francisco Díaz que cumplió 60 años de Conérico. Margarita Laureano Malen de Yunque que también cumplió 81 años. Yolanda Marrero, Brenda y Vicky Melanie. Marante, mira que apellido más curioso. Tina Colón de Barranquita, Luis López, Marizorro, Lebrón. Cambia papá. Están peleando ustedes. La Casona Nutrition, eso es de mi amigo Jadie. Yacira Ingrid, Omaira, la del club, por si acaso, porque no echan la culpa. Y Carlos de Magui. Felicidades, Coco, de su familia. Beatriz, Sánchez, María, Pedro, Alicéa, Dalia, Díaz de Moca. Ahí está, tiempo. Oye, Tatín, voy a una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show. Y el Sábelo Todo por 12.222. Vengo ya, quedate ahí, estamos en vivo. Vengo rápido. Por eso, yo te invitaba. 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 Por eso, yo te invitaba.